Actualizamos la información, porque ayer nos quedamos pensando cómo había resultado este accidente, cómo estaba la mujer de 63 años, que fue al municipio de Lanús, a este lugar donde uno puede hacer el trámite para sacar la licencia de conducir, previo examen, el examen de manejo, que terminó de esta manera, no es un vehículo con caja automática, yo pregunté de quién era el vehículo, no me supieron dar precisiones, porque si la mujer no tiene registro, no puede tener vehículo, alguien se lo presta el vehículo, lo cierto es que caja automática no, caja manual, la mujer de 63 años, supuestamente dicen aquellos que estaban allí viendo o fiscalizando el examen para ver si aprobaba o no, que la mujer se puso nerviosa, que dejó el pie, en vez de poner el pie en el freno, puso el pie en el acelerador y aceleró, y se le fue el auto, y lamentablemente, fíjate cómo la tuvieron que sacar, mirá, el auto quedó al revés, o sea, vos fíjate que el lado del conductor, en este caso, quedó del lado del asfalto, entonces tuvieron que los bomberos, defensa civil, trabajar durante un largo tiempo para, primero, vos no podés dar vuelta el auto con la víctima adentro, esto pasó después, o sea, primero sacaron a la víctima, la tuvieron que sacar, ves, ahí está la imagen, cómo hicieron, la tuvieron que sacar por, digamos, por la puerta o el lado del acompañante, y después, una vez que la sacaron, la trasladaron al hospital, bueno, pudieron dar vuelta el vehículo. Lo cierto es que la mujer tiene, no sé si lo hará o no lo hará, tiene 20 días para volver y realizar el trámite nuevamente, ella dijo que se puso nerviosa, que se bloqueó, y puede pasar, una mujer de 63 años que quería tener su licencia de conducir, su registro, así que, bueno, la explicación es esa, daba la sensación, cuando vimos la primera vez el video, que era un auto con caja automática, caja automática, la verdad, puede pasar esto, puede pasar, es más probable, pero con caja manual es difícil, a la mujer, lamentablemente, le ocurrió esto, y ahora veremos qué es lo que saca como conclusión, si sigue intentando o desiste y se queda sin registro.